9 Hola amigos pingüinos Aquí es Nicker Spoop En un nuevo video Hoy les vengo a hablar sobre que va a pasar con SCP después del cierre de Flash Dado que ya cada vez falta menos para que sea el fin del Flash el 31 de diciembre Como les conté en anteriores videos Después de Flash los CPPS se van a pasar a HTML5 Varios se encuentran trabajando actualmente en esto Y el que anda sin duda más avanzado es Preuditem Porque lleva desde julio en este proyecto Y muchos lo pudimos jugar para poder experimentar lo que era el juego en HTML5 Asegurando que lo tendremos disponible para enero del 2021 Ahora, en el caso de Super Club Pending Confirman que andan trabajando en su versión de HTML5 Pero es incierto cuánto tiempo llevan trabajando en su versión Dado que no ha habido pruebas vetas de la misma O al menos información de dicho proyecto Samuel 12 de diciembre hizo el primer guiño al mismo Las donaciones fueron suspendidas temporalmente Dado que actualmente se encuentran trabajando detrás de escena Lo que más llama la atención es que dice que de alguna forma estarán aquí después del 31 Y si, si nos ponemos a pensar un poco Lo más probable es que SCP tenga que estar cerrado unas semanas O bien, tendremos el juego pero solo con funciones básicas ¿Por qué digo esto? Ya vimos que Preuditem estuvo desde julio trabajando Es decir 6 meses en total Encima van a ser una fiesta de navidad algo simple Porque siguen desarrollando su versión en HTML5 Para tener la lista al 100 para enero Mientras tanto de SCP no se sabe desde cuando ha estado trabajando en su versión en HTML Por lo cual nos lleva al gran signo de interrogación ¿De qué va a suceder con el juego después del 31 de diciembre? Siendo que la situación más probable es que por algún tiempo tengamos Que jugar otro CPPS o que podamos jugar SCP Pero solo disfrutar de cosas básicas Es decir como una versión beta Mientras los programadores siguen trabajando para tener el juego listo al fin Ya veremos alguna de estas situaciones el 1 de enero Sin duda algo triste Pero por lo menos lo seguro es que tendremos SCP para el 2021 Espero este video te haya gustado Deja tu like, comenta, comparte y activa la campanita Para no perderte de futuro contenido Feliz día para todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!